La vida es tu voz, pánico ¿Qué ha necesitado? ¡Hace la muerte! ¡Hasta! Pero la madre es tu voz, pánico Diversos colectivos y la ciudadanía en general participan de la cuarta marcha en contra del indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori condenado a 25 años de prisión por la Matanza de la Cantuta y Barrios Altos ¡Fuera, fuera, PNK! ¡Fuera, fuera, PNK! Cientos de peruanos de diversos colectivos y partidos se concentraron en el Campo de Marte de Jesús María para dar inicio al recorrido que tenía como destino final la Plaza Dos Limagos Yo creo que hay que hacer que la mayoría de la población entienda que no podemos vivir entre la corrupción y la mentira la mentira de Kuczynski, la mentira de Mercedes Arauz la mentira de Fujimori, ¿no? Y eso es una vergüenza para todo el país que están a favor del indulto que están faltando el respeto a todas las víctimas, a los familiares La justicia ha seguido el debido proceso Entonces, ¿cómo es posible sin que se arrepienta? sin que ante el pueblo, si ante este país se arrepienta de los crímenes y los robos que hizo se le indulte con una falsa pretexto y que ha sido en realidad un pacto infame un pacto de escondidas canjeando la vacancia por el indulto Yo creo que el hecho de ser joven no significa que no tenga memoria así en los colegios, en las universidades nos enseñan historia, tanto universal como del Perú y nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones por eso nosotros sabemos de las esterilizaciones forzadas del 5 de abril de todos los delitos que cometió Fujimori por eso creemos que este indulto no debe ser válido no solamente por la rapidez en la cual se dio el indulto sino por todo el contexto PPK se vendió y los jóvenes, los estudiantes estamos aquí para demostrar de que el pueblo no se queda callada y siempre lucharemos Y me da mucha pena esta corrupción que estamos viviendo un país sin valores un país enfermo de valores y justamente es la protesta porque Fujimori es uno de los grandes maestros nosotros de la corrupción pero ahora vemos a Alan García vemos a Toledo a PPK de mentiroso y de traidor Minita, porque tengo familiares a los que han sufrido en esta época este indulto nos parece a muchos totalmente ilegal los asesinatos que han ocurrido en esta época tan terrible en nuestro país y muchas razones más son las que nos indignan para hoy venir y hacer un frente y demostrar que los estudiantes y el bloque universitario está en contra de este indulto La multitud de personas se desplazó por la avenida Guzmán Blanco donde grupos de jóvenes alzaron su voz de protesta muchos de ellos cargaban diversos carteles con mensajes en contra del presidente Kuczynski y el expresidente Alberto Fujimori Mientras la marcha continuaba por la avenida Colmena una señora que manifestó ser familiar de Marta Moyano tuvo duros calificativos contra los participantes ¿Por qué no salen a la marcha por cuántos terroristas sueltos? ¿Por qué no salen a la marcha por cuántas víctimas? ¿Por qué no salen a la marcha a decir cuántos terroristas? Es algo tan sencillo Yo en los campos diarias En su tema yo estoy sola No puede ser que un estatuto lo que te ha metido Pero la verdad es que la nombre Ustedes son jóvenes Pero a mí no va a decir el cantuteño, el profesor que ha sido inocente No señor Por una simple resolución de un falso permiso de derechos internacional le mando a ellos Pero en su tema les digo ¡TERRUCOS! ¡TERRUCOS! Sin embargo, los asistentes no se quedaron callados tras este suceso que indignó a más de uno. Finalmente, la marcha siguió hasta llegar a la Plaza 2 de Mayo, donde diferentes figuras como el congresista de Frente Amplio, Marco Arana, brindaron unas palabras a los asistentes. Han mantenido su lucha por el secuestro, tortura, asesinato de sus seres queridos que fueron inocentes, los estudiantes de la Cantuta, los trabajadores y hasta un niño en Barrios Altos. A todos ellos hay que decirles que no están solos. El insulto ha sido una burla para ellos, pero que los pueblos del país van a depender su vida y vamos a impedir que haya impunidad en el país. Puede haber reconciliación, pero sin impunidad. De acuerdo a las publicaciones en redes sociales, se estima que se realizará una quinta marcha nacional el próximo 27 de enero, a puertas del pronunciamiento de la Sala Penal Nacional sobre el caso Pativilca y de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Barrios Altos y la Cantuta. ¡Gracias! ¡Nos amistados no se confranリ y sal laten dran cuántos ahora no se compran incendentes julgO cumple ิ